Ricardo Peláez ya fue presentado como el nuevo director deportivo de las Chivas y de inmediato hizo oficial su primera decisión. Luis Fernando Tena se queda como entrenador del rebaño. Peláez también explicó que Alan Pulido tiene contrato hasta 2021 y que el club no tiene intención de dejarlo ir. Sin dar nombres, Peláez dijo que ya tiene negociaciones avanzadas con algunos jugadores para armar un buen equipo y Amaury Vergara confirmó que habrá recursos para refuerzos. Cracks, ¿cómo creen que le irá a Peláez con Chivas? Muchos partidos de Champions, pero solamente un mexicano jugó hoy. Héctor Herrera fue titular en la derrota del Atlético de Madrid de 1 por 0 contra la Juventus. HH tuvo un buen partido completando el 90% de los pases y salió de cambio al 60% amonestado tras esta jugada con Cristiano Ronaldo en la que el mexicano fue sobre el portugués y se calentaron un poquito los ánimos. Este miércoles el Napoli del Chucky visita a Liverpool y el Ajax de Edson al Ligue. Volviendo con el Chucky, como recordarán, se habló mucho de que el plantel del Napoli sería multado luego de desobedecer a la directiva que quería tenerlos en concentración por los malos resultados. Bueno, pues todo el grupo recibió castigos económicos y un medio italiano dio a conocer las multas. La de Irving es de cerca del 25% de su sueldo, algo así como poco más de 168 mil euros, más de 3 y medio millones de pesos. Nadie se salvó del castigo, pero sí hubo a quienes multaron con cantidades más altas que a Lozano. Ricardo Centurión vino a México como uno de los refuerzos más prometedores para este torneo, pero finalmente no pasó nada con él en el Atlético de San Luis y el futbolista argentino ya confirmó que se va de la Liga MX y solamente volverá a nuestro país por sus cosas. No jugué mucho, esa es la verdad, no estaba jugando mucho. Un poco que no me acostumbré, no me adapté mucho a la altura, es una de las cosas. Y después con el primer entrenador no tuve muchos minutos, dijo Centurión a Fox Sports en Argentina. Cracks, ya se ha dicho mucho que Miguel Herrera no tiene segura su continuidad en el América para el siguiente torneo, pero al piojo no le preocupa mucho si no lo renuevan. Hay que recordar que su contrato termina en junio. Por supuesto pensaré que en el siguiente torneo, si hago bien las cosas, más salimos campeones en este torneo, pues la gente querrá renovar. Y si no quieren renovar, pues también, a lo mejor ya no quieren que siga. Bueno, terminas tu contrato, se acabó y vendrá otra por posibilidad de trabajo. Me parece que, como he trabajado, me parece que trabajo no me va a faltar. Otro que termine el contrato con el siguiente torneo es Guido Rodríguez. Santiago Baños, directivo del AME, aceptó que las negociaciones para renovar al argentino no han avanzado. Ha habido acercamientos, pero no hemos podido avanzar desafortunadamente. Queremos que se quede, ver lo que quiere él y su representante y las posibilidades que puedan surgir en las próximas semanas, dijo en W Deportes. Oribe Peralta se quedará en Chivas para el próximo torneo. Pachuca anunció a Colin Casim-Richards como su primer refuerzo. Según TUDN, el San José Earthquakes está interesado en fichar a Alan Pulido. Hernán Cristante es candidato para ser entrenador del Atlético de San Luis. Oscar Pareja no será más el director técnico de los Xolos. Paolo Petzolano es el nuevo entrenador del Pachuca. Nahuel Guzmán está descartado para la serie contra el América por lesión. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video, ya saben, denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscríbanse a toda la familia Cracks. Nosotros nos vemos muy, muy pronto.